Haga firme su esperanza. Hebreos 6.4.12. Hebreos 6.4.6 es un pasaje difícil de entender. Habla primordialmente sobre la importancia que tiene el crecimiento espiritual y hace la advertencia de que habrá consecuencias si los cristianos no siguen adelante en su madurez. Estos judíos cristianos eran creyentes genuinos y habían compartido el don del Espíritu Santo. Habían experimentado las bendiciones de Dios, las arras de una herencia eterna. Pero si no hacían su mejor esfuerzo por madurar espiritualmente, sufrirían las consecuencias. Aquello significaría caer de vuelta en la religión basada en las obras que caracterizaba las sinagogas del primer siglo. Volver atrás sería espiritualmente catastrófico. Ofrecer otro sacrificio judío por el arrepentimiento después de haber conocido ya a Cristo, sería tanto como decir que su sacrificio había sido insuficiente y equivaldría al menosprecio de su obra. Esto es cierto también acerca del creyente de hoy que se convierte en apóstata. La apostasía es una renuncia total y deliberada y un abandono de Cristo como nuestro medio de salvación. Él es el único camino a la salvación, de manera que si se lo rechaza no hay ningún otro a quien acudir. Nota, es importante distinguir entre la apostasía y lo que podríamos llamar caer de la gracia. Las escrituras contienen numerosos ejemplos de personas que se alejaron de Cristo y regresaron o se las llamó para que regresaran. Por ejemplo, 1 Timoteo 1.18.20 La apostasía es una renuncia voluntaria y permanente a Cristo como nuestra esperanza y nuestro medio de salvación. Aunque esta severa advertencia era necesaria, teniendo en cuenta el peligro espiritual que enfrentaban los judíos cristianos por mirar atrás. El autor de Hebreos estaba convencido de que estos cristianos estaban dedicados a cosas mejores. Mostraban fruto en sus obras de amor hacia sus hermanos en la fe y Dios, que es justo y recto, cumpliría lo que había prometido. Como seguidores de Cristo, ellos también podían esperar las recompensas eternas de la fe. De esa manera, el escritor de la epístola los exhorta a desplegar esta sinceridad, sirviendo a Cristo el resto de su vida. Necesitaban rechazar el deseo de mirar atrás y seguir perseverando en una fe como la que habían visto en los hombres y mujeres de la historia, que ellos conocían también a través de las Escrituras. Veas Hebreos 11. Pregunta para comentar en clase. ¿A qué cosas podrían regresar las personas y rechazar hacia Cristo como la esperanza de su salvación? Pregunta para la reflexión personal. Mencione algunas advertencias que hace la Biblia contra el pecado y el peligro de volver a caer en él. ¿De qué manera tomar en cuenta esas advertencias puede tener un efecto positivo en su crecimiento espiritual? Llamado al discipulado. Hay quienes miden la madurez espiritual por la falta de problemas. Mientras más fácil sea su vida, más lo ha bendecido Dios y más espiritual es la persona. Obviamente esto no es cierto. Si así fuera, no podríamos explicar la vida de Jesús, ya que él mismo tuvo que enfrentar pruebas, tentaciones y sufrimientos. Si usted ha aceptado a Cristo como Salvador, necesita madurar continuamente en su fe. Lo puede lograr porque tiene en Jesús a su sumo sacerdote fiel y misericordioso. Busque continuamente su ayuda. Siga aprendiendo lo que dice su palabra y póngalo en práctica. Sirva al Señor y manifieste su amor por él, sirviendo a los demás. De esa manera hará segura su esperanza en él y crecerá en madurez espiritual. Amén.